Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, quiero pedir una disculpa porque yo de gafo siempre estoy muy pendiente de todas las noticias y todas las informaciones Pero no sé por qué se me pasó esta imagen que publicaron de manera oficial evidentemente que fire sus redes sociales Hace un par de días atrás, a finales de lo que fue el viernes Y nada, lo voy a estar colocando entonces ahorita, pido disculpas de verdad De todas maneras vamos a aprovechar este video para cerrar Hasta hoy es mi último día que me dio que fire para sortear 5 pases de temporada Así que antes que nada, los 5 pases de temporada los voy a estar sorteando en mi Discord Lo único que tienen que hacer es, abajo en la descripción les dejo el link Tienen que ir por allá, si nunca han ido a mi Discord primero tienen que ir al chat de roles Darle click al emote de Last Day De manera que se habiliten los chats del lado derecho de Last Day Y van a buscar luego el que dice sorteo Y ahí va a aparecer ya el sorteo 5 pases de temporada Y le va a dar click al emote festivo Este video lo va a estar subiendo hoy en la tarde Así que les voy a dar hasta la noche Solamente para este domingo Demandará de que yo mañana temprano le mande los datos de los ganadores a Kefir Y entonces ya entregarle su pase de temporada Un pase de temporada, mil monedas de oro Y 500 cupones o los tickets para el traje Que evidentemente ayuda muchísimo Vamos entonces a tocar lo que vendré siendo el calendario Principal título de este video Que lo voy a dividir en 3 secciones Lo primero a considerar es que no veo algo demasiado novedoso Creo que simplemente vamos a tener exactamente lo mismo Ya entonces la primera sección Evidentemente al momento de no montar este video Estamos a 5 de junio Así que las primeras cosas ya terminaron Muchas personas me estuvieron reportando De que el tema del evento Donde estaba incrementada la posibilidad De sacar cachorros con buenas estadísticas Y todo esto Muchas personas lo aprovecharon Y sacaron, incluso me mandaron imágenes en mi Facebook Sacando amigo leal con habilidad líder Esto quiere decir que sin duda el evento es muy bueno Y entonces la próxima vez que venga Aprovechenlo Aunque solamente según que Fir lo va a estar colocando Una vez al mes Así que van a tener que esperar a julio En caso de que no lo aprovecharan ahorita De resto tenemos entonces lo mismo arenas Mismo torneo de pesca Nada del otro mundo En la primera línea vamos a tener Simplemente salteando exactamente igual Arrancando el mes con lo que tenemos ahorita El fin de semana de alfa Luego va a ser Bravo que está actualmente bastante bueno Luego laboratorio que también está bastante bueno Para conseguir carbón y pesos de fábrica Y por último la granja a finales de mes Luego vamos a tener el evento De bueno Que simplemente es ir al barco naufragado Y conseguir cositas gratuitas Y pueden gastar algo de monedas Para conseguir algo extra Sin hacer mucho Luego vamos a volver otra vez A lo que es este evento Con el tragachapas Que desilusionó muchísimo El hecho de que mejoraron muchísimo Lo que estaban dando O ofreciendo como recompensa Pero se necesitaba exageradamente Muchas chapas ahora Y por último Terminamos entonces con Bonus diario Que es prácticamente algo gratis Y nos están colocando Lo cual está bastante interesante En el calendario Saber exactamente El día que tiene planificado Kefir Para arrancar la temporada Número 24 Así que de una vez También sabemos que El 23 de junio Arranca la temporada Número 24 Con todo el nuevo contenido Que puedan traer Pero el tema es que El calendario No ofrece Más que los eventos Que estamos teniendo Aniversario No ofrece Algo novedoso O nuevo Y simplemente Habrá que esperar Si en el transcurrir De la temporada Número 24 Arrancando el 23 Ya más allá Por allá Por julio Tendremos algo nuevo Sobre todo La central eléctrica Que es lo que Aparentemente Va a ser contenido Permanente Y que ya vimos Evidentemente Meses anteriores Y estamos esperando Que sea integrado Dentro del juego Esto vendría sido todo No les quito más Su tiempo Disculpen que debí Haber montado esto El viernes Lo estuve montando Un par de días extra Pero bueno Para que les quede claro Que es lo que vamos A estar teniendo Para el resto De la temporada O el calendario De junio Tomando en consideración Que todavía Seguimos esperando Que el tema De todo esto Con el aniversario Y la feria Sigue evolucionando Y todavía nos sorprendan Con algo de contenido Extra Sobre todo Para obtener Los cupones Y como contenido extra Que sé que me lo van A preguntar Bueno Por ahora Me lo estoy tomando Con calma Estoy con 570 Tickets Solamente tengo 17 hilos Hoy no he hecho nada Ahorita cuando monte el video Me pondré a hacer Todas las zonas Absolutamente todo Pero por ahora Bueno Tocando el de hoy Sería el 18 Déjame si tengo algo De suerte Y acá Ahí estamos Me sale entonces A la segunda Serían 18 Todavía me faltan Evidentemente 17 Apenas En este video Estoy pasando La mitad No olviden Como si les gustó No olviden Pulgarizar El botón de like Y nos vemos En el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!